Conmemoración a la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana nos ha llamado a las almas y yo cumpliendo con mi deber, he venido a ocupar mi puesto entre nosotros. Yo soy soldada de la Guardia del 27 de febrero. ¡Vive la República Dominicana! ¡Que viva! Yo soy soldada de la Guardia del 28 de febrero. ¡Que viva! En el tope estás. Dominicana bandera. ¡Quién te viera! ¡Quién te viera! ¡Más arriba! ¡Mucho más! Aquí está nuestra bandera hermosa y linda y bella. ¡Como debemos decirla! ¡Que nuestra bandera hermosa! ¡Que la amo yo! ¡Hay que amarla! ¡Yo la amo con todo mi corazón! Lo más emocionante y seguro. ¡Tiene una Biblia en el medio! ¡Jesús! ¿Verdad que es emocionante? ¡Sí! Y aquí están los tres padres de la patria. Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella. Todos esos padres de la patria, los tres padres de la patria se reunieron y idearon un plan. Pero Juan Pablo Duarte fue el que le mandó los planos. ¡Y! 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 ¡Y le muestra mano al espejo y debemos cantar el truco como es Mella que dijo, patria y libertad todo el mundo gritó, patria y libertad hombre de la tricolorna que flotando siempre así el símbolo de amor para el pueblo que nací, porque siempre estás feliz con mi padre y con mis padres quiero sentir el prensa quiero ser un amigo y todo cerebroso y de preferencia ahora quiero descargar imaginemos un mundo de trabajo nunca riquiéndonos ante nada dejemos de lado todo lo mal aprendamos camino soñando riquiéndonos decidir y actuar con libertad decidamos que lo que sea es imposible nuestra parte nos está unido decidamos la mayor forma de actuar en la vida esforzándonos e intentando cada día no privarse de hacer cosas buenas confiando en nosotros y en los demás para imitar valores de paz, bondad y solidaridad amar y dar a aprender así que viva la independencia que Dios que está en el cielo nos diga por la verdad madre, aquí venimos cada vez de felicidad cantando todos unidos Dios, Padre, libertad tú eres el recuerdo del inicio de la libertad entre el cero y el señor pueblo con los deberes fueron marietas mujeres que borraron con valor la bandera que le haga el patrón está como uno guarde Sánchez y Mellas por siempre, por siempre que viva la libertad que viva la república dominicana que viva la república dominicana útima a la sociedad orgullo y evangelizante gozo mi corazón gratitud de haber nacido en esta bella nación que viva la república dominicana Y empezó su trabajo en la escena, y es preciso elevar relación, delicada de viejos amores mientras se llena mal y calma. Nos sentamos al ver a tu flujo, la luz viva de un juego interior, donde flota la alegre espesada, cuando se traen los rayos del sol. Dios para el celeste de la ballena, la sublima expresión de tu azúcar, parte el robo de mi vida y agua, y verte en la alma a la cruz. Mientras haya una escuela que canta tu grandeta bandera de amor, flotarás con el alma de Duarte, y mirarás con el alma de Dios. Banderita mía, la de mi nación, llevo tus colores en mi corazón. Tiro por cinco minutos, pero se le pararon los pelos, y tipo que quedarse. Solamente cuando hablas yo me siento, porque estas son mis raíces, porque aquí yo duré 16 años trabajando, y cuando llego aquí no me quiero ir. He visto que muchas gracias, muchas felicitaciones, en nombre del Distrito Educativo 1606, y estamos ahí para servirle, no importa la hora. Oh bandera tricolor, que flotando siempre estás, eres sin... Compañeros, es nuestra bandera, símbolo eterno de amor y paz. Vivir sin paz, ya es lo mismo que vivir sin honor. Te prometo ser buen niño, y por ti siempre trabajar. Pues ya, hacia la independencia nacional, comenzamos. Levantamos la bandera, somos de la mar, venimos de muy lejos, sombrando la patria de nuestros queridos padres de lealtad. Qué linda es tuve, está donde cada bandera. Quién te viera, quién te viera, más arriba, mucho más. Cuando veo mi bandera, me siento emocionada, por eso grito, ¡Soy dominicana! Cuando veo mi bandera, con orgullo digo, ¡Soy dominicana! Una gestión de la ciudad, para atrás de la luz de mi vida llama, ¡Libertad, Mr. Blanco! Tengo una escuda nacional, la bandera de mi patria, es bonita de verdad. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia, o se hunde a la isla. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de... Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nosotros, para nuestro hijo y para nosotros mismos. Con azul, rojo y blanco, y este es el escudo. Y que viva bandeja pública dominicana. Rojo, azul y blanco, es mi banderita. Buen día de volver a... Por medio de mi inocencia, he podido descubrir que para un país de nación, tiene que haber independencia. Mi nombre es Daniela de Jesús Pérez, pertenezco al Centro Educativo Hermanas Mirabal, cuarto A. Duarte, eres grande y valiente, siempre te tengo presente. El símbolo de amor para el pueblo en que nací. Porque la dominicana bandera, quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Por eso grito, ¡Soy dominicana! Somos de una patria hermosa, con belleza sin importar, montaña, llanuras y costas. Cuando veo mi bandera, me siento emocionada. Y digo, lleno de orgullo, que soy dominicana. Dos Marías nos dejaron, algo que la patria bona. María Trinidad Sánchez y María Concepción Bona. La bandera de mi patria es bonita, la verdad. Ella es roja, se libera, se libera. Fue de Ruarte Sánchez y media, la idea de la libertad. Y fue de Concepción Bona, la idea de nuestros colores. Conmemoración del 177 aniversario de nuestra independencia nacional. En nuestro centro educativo, Hermanas Mirabal, estamos participando de diversas actividades patrias. En donde los protagonistas son nuestros queridos estudiantes. Quienes se han esmerado con sus actuaciones en honor a nuestra soberanía nacional. Este acto tiene como propósitos, conmemorar el 177 aniversario de la independencia de la República Dominicana, Victoria Dominicana. Fomentar los valores patrios en los estudiantes. Incentivar el estudio de los hechos históricos de la independencia nacional. Motivar el aprendizaje de los símbolos patrios. Promover en los estudiantes una actitud correcta y respetuosa frente a los actos y actividades patrias. Después de nosotros haber orado, cantar el himno nacional y el himno a la bandera, se hicieron poesías, acróticos, proclamas de mella, juramentación trinitaria, pantomima. Los jóvenes y los niños dibujaron la bandera. Y a los padres de la patria y otros símbolos también de nuestra querida patria. Ellos lo dibujaron. Todo esto para conmemorar este grandioso y maravilloso día de independencia de la República Dominicana. ¡Que viva nuestra queridísima República Dominicana!